Estamos en el ensayo con... ¡LATINA SOCIAL MUSICAL! Y bueno, vamos a tratar de complacer con un pedacito de la canción de Despacito a la gente que nos pidió esa canción cuando estamos en GoLive Y bueno, a ver qué tal nos sale ¡Un, dos, tres, cuatro! Despacito, lima las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo mal escrito Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Siempre que te diga cuando has estado herido para que te guarde si no estás un pico Despacito, quiero vincuarte de con Despacito lima las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo mal escrito Despacito 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 ¡Un, dos, tres, cuatro! Bueno, aquí estamos haciendo las ganitas Nos despedimos Ellas, nosotros son Latina Social Musical y ¡hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!